Miren esta belleza, ¿a poco no se desantojaría estar en las playas de Cancún? Definitivamente los azules turques aquí son de otro nivel, no importa qué tan lleno de sargazo esté, oye cuando hay mal tiempo sí afecta, pero en general los azules turques de Cancún siempre permanecen. ¡Qué onda y bienvenidos a un nuevo video! Miren esta belleza, así se encuentra Cancún y en este video les voy a contar el mejor tip para saber completamente en vivo si hay o no sargazo en Cancún, en Playa del Carmen, incluso en Xcaret o también Xelha, es un excelente tip, se los aseguro. Van a poder ver cómo se encuentran las playas completamente en vivo, si en algún caso yo no les subí video o no sé, ¿quién más está? Blogger de playa con sargazo, el buen Chacho Rivera, le mando un saludo, si el Chacho no subió video, les voy a mostrar un excelente tip para poder saber cómo se encuentra en vivo la situación del sargazo en las playas. Entonces, esto ya lo he utilizado desde antes, no sé por qué no se los había comentado, tal vez en mi Instagram en alguna historia sí se los dije, pero ahora sí va. Existen, antes de que empiece vean esto, está hermoso, solo quiero que lo vean. Pues les comento, existe una página que se llama Webcams de México, en esa página es un proyecto, no sé si gubernamental o privado, pero el caso es que en esa página podemos ver cámaras completa en vivo de todas partes de México y aproximadamente son 140. La ventaja es que en Playa del Carmen tenemos dos cámaras, una en la quinta y otra que apunta un poco para Playa Carson a Ferry. En Cozumel hay cuatro, en Las Mujeres hay una, en Xcaret hay una, en Xeljá hay otra y en Cancún hay más, bueno hay diez, hay más de cinco, hay diez cámaras aquí en Cancún. Entonces podemos saber cómo se encuentra más o menos la situación del sargazo, las playas de limpias con mediante esas cámaras. Hay veces que una que otra falle, pero en general están muy bien y sirven bastante para darte una idea de cómo se encuentra actualmente. Quería venir a la playa aquí a Cancún porque de hecho estuve grabando en Tulum un día antes. Es la ventaja de Playa del Carmen que te puedes ir un día a Tulum, un día a Cancún porque está más o menos a 30, 40 minutos de distancia dependiendo del tráfico. Por eso les digo que me encanta Playa del Carmen. Pero en Tulum no hay cámaras y sí estaba bastante feo el mar, estaba casi verde, les voy a pasar algún video si no es que ya lo subí al canal. Dije voy a ver cómo está en Cancún porque en la página de la red de monitoreo de sargazo de Facebook sí te avisa los puntos, pero como tal el agua no podemos saber cómo está porque puede que no esté lleno de sargazo. Acá sí tenemos sargazo, si hay esta parte de sargazo que tal vez puede incomodar. En ciertos puntos sí hay unas manchas de sargazo dentro del agua, hay una que otra manchita de sargazo como lo puede notar. Pero la calidad del agua, el color turquesa del agua es completamente hermoso. Prefiero mil veces meterme en este momento por lo menos aquí en Cancún que en Tulum que está más o menos tirando a verdes los tonos. En Playa del Carmen tiende a estar un poco oscuro por el tema de sargazo, pero aquí en Cancún permanece muy muy bonito el agua. Como les estaba comentando me pude dar cuenta gracias a que me metí en las webcams de México y pude notar que en esta parte está bonito. Pero por otra parte en Playa Gaviota Azul sí había sargazo. Entonces por eso decidí mejor venir a esta parte y grabar. Y vamos a dar el tip a todos ustedes amigos que son suscriptores y pues para que conozcan esto que realmente les puede servir. Si acaso yo o algún otro creador no llega a subir un video del mismo día, la misma semana, pues en esa página se pueden dar una idea de cómo está. Situación es completamente gratis, esto no está patrocinado ni pagado. Ni siquiera yo los conozco a los dueños o a quien esté detrás de esto, pero es una gran herramienta para ver cómo está la situación en vivo. Les digo, a veces se traban las cámaras, pero regularmente todas funcionan. Y bueno, sí hay sargacitos, sí hay sargacitos acá. Estamos ahorita en Playa Ballenas, si no me equivoco si se llama Playa Ballenas. Les voy a dejar de todos modos la coordenada en los links en la parte de abajo, en la parte de abajo en la caja de descripción. También el primer comentario de ubicación de esta playa y también de la página de webcams, también de las diferentes cámaras para que ustedes se puedan dar una idea de qué se trata todo esto. Pero bueno, mejor vamos a las tomas de León para ver qué tal se encuentra desde arriba. ¡Suscríbete al canal! Bueno, sí amigos, fuera ropa, ya tenemos el traje de baño, cambiamos de cámara y vamos a meternos al mar a ver qué tal. Está un poquito más frío que Tulum, Tulum está un poquito más calientita el agua. Y bueno, evidentemente ya saben que las olas en Cancún tienden a ser más intensas. En general, desde Playa Delfines hasta acá les digo, Gaviota Azul, las olas sí tienden a estar un poquito más intensas que Playa del Carmen y Tulum. Véanlo, véanlo. Donde sí está mejor es en la parte de Playa Forum, donde están los cubos, ya se ha mostrado un video, si no se los dejo por acá. Y recientemente fui a Playa Tortugas, que igual está mucho más tranquilo. Pero miren, lo turquesa del mar. Uy, ya hay que meternos completos. Está viendo una ola. Qué delicia. Qué delicia el mar de Cancún, amigos. Muchos quisieran estar aquí. Sí, se nos moja. La cámara no pasa nada, pero luego el problema es con el audio. Pero ahorita la voy a sumergir un tantito para ver si alcanzamos a ver qué tal se encuentra. Porque creo que, o sea, sí está transparente, creo que se va a ver. Pero como está el mar un poco picado. Como lo acaban de ver, se le dice picado cuando está muy intenso. A ver si ya, a ver si todavía se escucha. Pero bueno, amigos, vamos a ver. Y bueno, amigos, ¿qué tal vieron este video? Espero que les guste mucho este tip, que les sirva. Yo estoy seguro que sí les va a servir. Les va a ayudar, aunque sea un poco, pero estoy casi seguro que sí les va a servir de algo. Espero que les haya gustado este video. Tal vez un poco corto, tal vez no, no lo sé. Regálenme un like, un dislike, lo que ustedes quieran. Uy, mi estabilizador falló. Ya tengo que comprar uno nuevo porque, pues desgraciadamente, desde que le entró un poquito de agua con arena en alguna toma, que seguro se los mostraré, empezó a fallar bastante. Así que amigos, ahora sí, uy, está moviéndose. Espérenme un segundo, un segundo. El ícono secreto, el ícono secreto va a ser una palomita, una palomita, esa palomita verde, de bien, de ok, de Nike. Esa va a ser el ícono secreto, porque es un buen tip, es un buen tip. Así que, suscríbanse si no están suscritos, es completamente gratis. Hacemos en vivo todos los viernes y mucho contenido variado de la Riviera Maya. En general, Cancún, Playa, también, Tulum, las islas. Y ahora sí, nos vemos en el próximo... Vean esto, está... Está bellísimo, está bellísimo Cancún. En el próximo video. Bye.